Confirman buena la relación entre ayuntamiento y pasa garantizando el servicio de la recoja de basura para la población. El presidente municipal, Freddy Marrufo Martín, manifestó que hoy en día se han pactado buenos acuerdos con promotor ambiental de la Laguna, de tal manera que agradeció a esta empresa la comprensión ante el ingreso de esta nueva administración para poder llegar a buenos acuerdos. Bueno, hay un acuerdo que tenemos con la empresa de irle pagando poco a poco los adeudos que tenemos con ellos. Debemos regularizarnos durante este ejercicio con ellos. Hay buen entendimiento, en todo momento ha habido diálogo para que la prestación del servicio continúe, para que no se interrumpa. El cargado de las negociaciones por encomienda mía es el tesorero y por supuesto que bueno, estamos pendientes de que esto se cumpla para que el tratamiento de la basura que se genera día a día en nuestro municipio se lleve a cabo sin interrupciones. Y bueno, pues la verdad es que también quiero agradecer la comprensión de la empresa, de la empresa PASA, porque bueno, pues esta es una administración que está iniciando, que está iniciando con muchas inquietudes, con muchas problemáticas, con muchos retos. Y por supuesto necesitamos todos hacer equipo, empresas, ciudadanos y todos para que podamos ir saliendo adelante con los retos que tenemos en Cozumel. Asimismo Marrufo Martín dijo que las actuales tarifas mensuales que PASA cobra el ayuntamiento están dentro de los lineamientos que maneja en sus finanzas el municipio, reconociendo que el trato de la basura hoy en día es más eficiente que años atrás, ya que inclusive ahora toda la basura recolectada por esta empresa recibe un destino final adecuado. Es algo que va dentro de los parámetros establecidos y permitidos dentro de la concesión que se les otorgó en algún momento atrás. Hay bastante avance que se tiene en la materia del manejo de los residuos sólidos y su disposición final. Hace algún tiempo, pues bueno, pues la basura solamente se tiraba en el basurero municipal, no era tratada. Hoy en día hay un tratamiento, hay todo un proceso que se lleva a cabo en lo que viene siendo nuestra basura. Y esto, pues la verdad, tiene consecuencias positivas para nuestro medio ambiente, para la salud y demás. Entonces, bueno, es una empresa certificada que cumple con las normas oficiales que también nos presentan a nosotros con bastante periodicidad encuestas con relación al servicio que realiza la UCRO en la población de manera aleatoria. Entonces, bueno, pues la verdad es que hasta el momento, pues bueno, la empresa está funcionando bien, está trabajando pues con una mayor eficiencia de lo que se hacía cuando el municipio lo administraba. Y bueno, pues esperemos ver que podamos, por supuesto, ir eficientando aún más el servicio en favor de la ciudadanía. Recomendó por último la ciudadanía en general a contribuir para tener un municipio limpio, teniendo un trato correcto de sus desechos y que no terminen en las calles tapando las rejillas de los drenajes o contaminando. Y también, pues por supuesto, pedir la cooperación y el compromiso de la ciudadanía en lo que viene siendo la basura, la disposición final de la basura, que lo pongan precisamente en contenedores, que los pongan en bolsas de basura, que no los dejen al alcance de los animales y de los perros. Es muy importante que para que cuidemos nuestra imagen, nuestra salud, para que cuidemos, pues ahora sí que nuestro entorno cuando tenemos lluvias y demás, no haya basura en las calles. Entonces, eso es el problema que tenemos también cuando tenemos lluvias, los pozos de absorción se saturan de basura y lo peor no es solo eso, sino que todo ello acaba en nuestros mares. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.